¿Te ha tocado estar entre disputas? En el capítulo 15 de Hechos hay dos. Este capítulo registra un evento fundamental en la iglesia primitiva, confirmando lo que Jesús logró en la cruz, la creación de un nuevo cuerpo, donde tanto judíos y gentiles podían tener el mismo acceso. Hombres de Judea vinieron ante Kía enseñando la necesidad de la circuncisión y de guardar la ley. Pablo y Bernabé son enviados a Jerusalén para hablar con los apóstoles y sus ancianos sobre esto. Hubo mucha disputa. Pedro habló primero sobre cómo Dios no hace distinciones y purifica los corazones por medio de la fe. Finalmente, Santiago apoyó lo que dijo Pedro y recomendó que no molestaran a los gentiles, sino que les escribieran una carta pidiéndoles que se abstuvieran de las cosas ofrecidas a los ídolos y la inmoralidad sexual. Acordaron enviar una carta. Judas y Silas acompañaron a Pablo y a Bernabé. Esta carta fue entregada y recibida con gozo por los hermanos de Antioquía. Seguido, viene otra disputa ahora entre Pablo y Bernabé. Pablo quería visitar a los hermanos, pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pablo no quería porque él los había abandonado en el primer viaje, en Panfilia. Incapaz de reconciliarse, Bernabé tomó a Juan Marcos mientras que Pablo tomó a Silas. Dos aspectos a anotar de este capítulo, dos lecciones del conflicto por su incuncisión. Entendemos que el mensaje de Pablo y Bernabé, de Pedro y de Santiago, aunque han pasado muchos siglos, sigue siendo una gran verdad. Hoy día somos llamados a predicar el Evangelio. La unción del Espíritu Santo puede ser para todos. Si en alguna ocasión has recibido juicio, crítica o te has sentido menos que otros en tu crecer espiritual, recuerda, vuelve a Dios. No te turbes. Eso sí, abstente de todo aquello que te contamina, pero ten la seguridad que eres amado por Dios y regocíjate ante esta noticia. Segunda lección, la contención entre Pablo y Bernabé, esa disputa que se volvió tan aguda y causando la separación de ambos, era la voluntad de Dios que Bernabé tomara a Marcos y la voluntad de Dios que Pablo tomara a Silas, pero no era la voluntad de Dios que fueran tajantes en su contención. Su pelea no fue correcta. No era la voluntad de Dios pelear. Hoy en día puedes encontrar falta de consenso. Puedes ser en tu familia, con tu trabajo, en la iglesia, con los hermanos. Que sea el Espíritu de Cristo el que rija nuestras decisiones y por encima de la disensión y de las disputas, que nada impida que con firme convicción podamos servir a Dios convirtiéndonos en bendición para otros. Mi nombre es Belinda Rodríguez y mañana te espero para estudiar Hechos 16. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.